... Para que además de hacerse bachilleros que están estudiando en secundaria, también aprendan inglés, computadora, robótica, desarrollo de... ...agricultura con inteligencia artificial, etc. Allí, en la carretera que va Salcedo, cerca del Museo de las Hermanas Mirabal. En poco tiempo, ahí se estará construyendo el proyecto. Muchas gracias. Y ahora de manera inmediata vamos a escuchar la palabra del Director General de los Proyectos Estratégicos y Especiales, Roberto Ángel Salcedo. Buenos días. Nos plaza mucho estar aquí en esta mañana, junto a don Rafael Santos, a la honorable gobernadora, al alcalde, al alcaldesa del municipio de Salcedo, regidores, diputados y demás autoridades que nos acompañan esta mañana. Bueno, aquí, don Rafael, no solamente el Infotep hace presencia en la vida de estos jóvenes, con las estimulaciones y las orientaciones que son necesarias para su edad, sino también que a través del Intran tenemos aquí la educación vial que es tan importante, lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer para contribuir a un descenso en los accidentes de tránsito, a nosotros tener un mejor comportamiento como ciudadanos, y también en el marco de una acción interna que tiene la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, a través de un programa llamado Inclusión Juvenil. Nosotros procuramos a través de esas acciones poder llevar hasta cada uno de estos jóvenes estudiantes informaciones que son precisas para la construcción de una buena ciudadanía, derechos, deberes, y hacer de cada uno de ustedes jóvenes con propósito que puedan contribuir con el desarrollo social y económico de la República Dominicana. Por tanto, aquí vamos a estar en el marco de esta jornada de inclusión social y la capacitación es un elemento fundamental en cada una de nuestras jornadas. De modo que agradezco infinitamente esta oportunidad y deseo que en su vida académica pueda tener también muchos éxitos y que eso permita desarrollar una vida a plenitud, desarrollando todo su potencial y todas sus capacidades. Que Dios bendiga a Tenares, a esta provincia, a Hermanas Mirabal, y a toda la República Dominicana. Muchas gracias. A nosotros diputados, colegas regidores, vicealcaldesas, a nuestra alcaldesa, a nuestra amiga Mercedes Ortiz de Salcedo, a Domingo Adames, quiero saludarlos también a todos ustedes. Y mis palabras vienen de agradecimiento para Roberto Ángel Salcedo, para Rafael Santos, por esta gran jornada que ha preparado para nuestro municipio de gente buena, Tenares. Tenares se ha desbordado, Robertico, hoy a recibir los servicios que en coordinación de la dependencia tuya, del PROPE, vinieron a brindarnos aquí. De verdad, estamos recibiendo un gran apoyo para eso y quiero decirles que hace alrededor de un mes y medio, en el despacho de don Rafael Santos, nos reunimos tanto Rafael Santos, Robertico y yo. Y me dijo que el día 6, no, no, el día 6 iba a ser esta jornada, y Robertico cumple, lo hizo un día antes. Por eso, Robertico, Tenares a ti te quiere y te agradece. Ese exclusivo recibimiento que tenemos aquí es porque te queremos y te agradecemos también. Muchas gracias al Presidente de la República, muchas gracias a Roberto Ángel Salcedo, a Rafael Santos, a todos los que nos acompañan, y sobre todo, a cada uno de ustedes. Por eso, el Presidente, está en esto, a nosotros. Bueno, y esas fueron las palabras del Alcalde de esta demarcación. Buenos días, Roberto Ángel Salcedo, amigo y gran colaborador de nuestro Presidente Luis Abinader. Muy buenos días, Rafael Santos Padilla, un padre para nosotros en esta provincia de Maras Mirabal. Muy buenos días a nuestro Alcalde Municipal, a sus regidores, a nuestra vicealcaldesa, y a nuestra gobernadora, Lisset Nicasio de Adames. Hermanos, hermanas, aquí está su gobierno. Aquí está la mano amiga de nuestro Presidente, Luis Abinader, llegando a donde otros nunca habían llegado, poniéndolo oído en el corazón del pueblo, a través de un joven entusiasta que conoce bien cada rincón de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Buenos días, saludar a este gran funcionario de nuestro gobierno, a quien pido un fuerte aplauso, aplauso, quien dirige todos estos programas en beneficio de usted, Roberto Ángel. Y nuestro padrino también de la provincia, el profesor Rafael Santos Badía, director de Infotel. En ellos dos, y que aprovechen todos estos programas, porque funcionarios comprometidos tenemos en nuestro gobierno, y Roberto es uno de ellos, porque tiene el mandato, el apoyo del Presidente Luis Abinader, para hacer que en cada rincón de la República Dominicana, no se quede un dominicano sin recibir un beneficio de nuestro gobierno, y más ustedes, los adultos mayores que tenemos, que le estamos dando su pensión solidaria, su seguro y sobre todo el cariño, el amor de sus autoridades. Y vamos a hacer que esta gran jornada, como ya hemos iniciado, sea fructífera y sea la jornada de más beneficio que Propet haya tenido en el territorio, porque la provincia hermana Mirabal no se queda nunca atrás, porque tenemos autoridades comprometidas, autoridades gubernamentales, autoridades municipales que están al lado de ustedes, al lado de la gente. Felicidades, hace mucho calor y nada. Siempre, seguimos. Es una bocanada de aire fresco. Roberto Ángel Salcedo es un muchacho querido en la República Dominicana. Y hoy está aquí con nosotros, no solo cumpliendo un compromiso, sino con entusiasmo, porque cuando él hace mes y medio, me dijo en mi oficina con el alcalde de Tenales, en Manuel, profesor, ¿qué usted quiere que hagamos en su pueblo? Digo, una gran jornada de discusión. Así es que hoy venimos a recibir la acción solidaria del gobierno a través de PROPEC. Y yo le prometo que en dos o tres semanas me voy a reunir con todos ustedes para darles el regalo más grande que ustedes quieren para sus hijos y para ustedes mismos. Capacitación técnica para la empleabilidad. Muchas gracias. Muy buenos días a las autoridades aquí presentes. Muy buenos días, ciudadanos aquí presentes también. Procederé a dar la lectura a la resolución número 15 de 2023 que dice lo siguiente. Considerando que la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios le confiere a los ayuntamientos la capacidad de otorgar méritos y reconocimiento a personas físicas y morales nacionales o extranjeras que a criterio con consejo municipal o a su instituto a la población merezcan tales honores. Considerando el municipio de Atenar es reconocido a nivel nacional por su importante aporte al desarrollo económico y cultural de la provincia de Hermanas Mirabal con una destacada participación en la vida política, social y deportiva de la región con historia y tradiciones culturales arraigadas gracias al esfuerzo y dedicación de su gente. convirtiéndolo en un ejemplo de perseverancia y trabajo digno de admiración. Considerando que Roberto Ángel Salcedo Sán es una figura destacada en el ámbito artístico y cultural de la República Dominicana siendo reconocido como actor, productor, director y presentador de programas de gran popularidad siendo ganadorado con diversos premios y reconocimiento por su labor en el sector. Considerando que Roberto Ángel Salcedo ha mostrado un gran compromiso con el desarrollo del país y con nuestro municipio de Tenares siendo un ejemplo de dedicación y entrega en su trabajo. Considerando que la visita de Roberto Ángel Salcedo Sán al municipio de Tenares representa una oportunidad para estrechar lazos culturales y sociales entre el municipio y el gobierno central así como para fomentar el turismo y la promoción del municipio a nivel nacional e internacional. considerando que el señor Roberto Ángel Salcedo Sán en su calidad de director general de PROPE ha desarrollado una labor excepcional en la dirección y supervisión de los proyectos y programas implementados por esta identidad gubernamental las cuales buscan impulsar el desarrollo económico y social del país y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos lo que demuestra su compromiso con el progreso y bienestar del pueblo dominicano. Visto el memorando del alcalde Manuel Escaño Martínez vista la ley 176-07 del distrito nacional y los municipios por tales motivos el ayuntamiento del municipio en uso de sus facultades legales resuelve artículo primero declarar como al efecto se declara licenciado Roberto Ángel Salcedo Sán director general del programa de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia de la república visitante distinguido de nuestro municipio por su destacada labor en el hábito cultural y compromiso con el progreso y bienestar del pueblo dominicano dada en la ciudad y municipio de Tenares provincia de Hermanas Mirabal República Dominicana a los 5 días del mes de mayo del año 2023 firmado por el presidente del consejo Llandial Rosado Rosario Rosario la Cisor Manuel está en alcalde municipal y en Miguel Muñoz secretario del consejo felicidades caballero muchísimas gracias pero de igual manera la alcaldía le tienen representación de la vicealcaldesa unos pines vamos a esperar por favor este reconocimiento que se nos otorga en esta mañana esto compromete más a uno a seguir trabajando y hacer un digno representante ahora de este pueblo de Tenares en esta maravillosa provincia de Hermanas Mirabal mi agradecimiento mi gratitud y es una ratificación del compromiso hacer cada vez un mejor ciudadano ciudadano comprometido con las causas sociales de su país muy honrado y espero que sea el inicio de una larga relación que podamos sostener para contribuir con el desarrollo de esta ciudad y de toda la provincia muchas gracias muy bien aquí estamos en el marco de una nueva jornada de inclusión social yo quisiera que me permitan en este momento agradecer y reconocer agradecer el nivel de cercanía y como hemos cultivado una bonita relación de respeto de cariño y de respaldo sumado sumado al gran compromiso que él ha desarrollado a lo largo de este tiempo que lleva al frente del Infotec para impulsar las acciones del Infotec llevarla a cada rincón de la República Dominicana y lograr a través de esas acciones un involucramiento mucho más significativo de la juventud dominicana mi reconocimiento y vamos a tributarle un fuerte aplauso a don Rafael Santos que honra su cariño su amistad y su gran esfuerzo y trabajo que es evidente en toda la República Dominicana a través del Infotec mi reconocimiento don Rafael aquí estamos en el marco de una nueva jornada de inclusión social esta es la jornada número 45 que hacemos en el año 2023 impactando a más de 150 mil personas en todo el territorio de la República Dominicana la visión del presidente Luis Abinader es que acompañemos a los más vulnerables de la República Dominicana con soluciones a cada uno de sus problemas estas jornadas de inclusión social de manera transversal impacta la vida de todo el pueblo dominicano desde los más pequeños de la casa con el INAIPI tenemos Dominicana Crece Contigo para darle un acompañamiento a las embarazadas no solamente con canastillas sino también con orientaciones y con medicinas con vitaminas que en esta etapa especial de sus vidas es muy pero muy importante aquí está Súperate aquí tenemos el Ministerio de la Mujer tenemos el Ministerio de Trabajo con su programa República Dominicana Trabaja aquí tenemos al CONAPE para los adultos mayores tengo que anunciar aquí en Tenares que a partir de hoy en coordinación con el CONAPE vamos a gestionarle la pensión solidaria aquí tenemos el Servicio Nacional de Salud tenemos a CENASA carnetizando a nuevos afiliados que vive el gobierno de la República Dominicana el gobierno del presidente de Minadero aquí tenemos los comedores económicos aquí tenemos una multiplicidad de acciones a través de esta jornada de inclusión social que busca darle solución definitiva a problemas que le han aquejado a ustedes por mucho tiempo estamos en presencia de un gobierno cercano un gobierno humano y ya le he dicho a la gobernadora que tenemos el compromiso de las próximas semanas y los próximos meses continuar para totalizar la presencia de estas jornadas de inclusión social en todo el territorio de la provincia hermano Mirabal con esta presencia nuestra y con este impacto tan significativo de más de 20 instituciones gubernamentales estamos diciendo y ratificando aquí que hermano Mirabal es prioridad en el gobierno del presidente Luis Abinader a ustedes gracias por acompañarnos deben conocer en detalle el alcance de estos programas hablen con sus amigos familiares y relacionados para que vengan aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde pero esto no concluye hoy con los días por venir habremos de acompañarle a cada uno de ustedes para que resuelvan esos problemas que tanto le agobian es un derecho el que ustedes tienen estamos aquí para servirles porque es la línea del presidente Luis Abinader es su visión trabajar por y para la gente que Dios derrame bendiciones a los tanares que Dios derrame bendiciones sobre hermano Mirabal y toda la república americana muchas gracias